¿Qué show amigos de YouTube? Gracias a todos ustedes por ver los videos Y esta es la segunda parte de Chistes Tontos de Ninel Conde ¡Comenzamos! A Ninel Conde la mandaron a Colombia a traer coca Y la muy mensa trajo Pepsi Ninel, ¿qué opinas de los narcocorridos? Es una pena que el desempleo haya alcanzado también a los narcos Ninel, ¿sabías tú que Beethoven era sordo? ¡Ay, pobre perreto! Y tan buenas películas que hacía Ninel, ¿qué opinas de que Microsoft compró Skype por 25 millones de dólares? Pues qué tontos, ¿no? Porque yo lo descargué gratis a mi celular Ninel, ¿qué opinas de las personas bulímicas? Pues no sé, a mí nunca nadie me molestó en la escuela ¿Por qué cambió Ninel Conde de cuenta en Twitter? Pues porque perdió el celular con todo y Twitter ¿En cuántos pedazos le gusta la pizza a Ninel Conde? En cuatro, porque en ocho no se le acaba Ninel, ¿qué opinas del bello público? Que sin ellos yo no sería nada Los amo, gracias querido público Ninel, ¿qué opinas de la primera presidenta que tuvo Chile? Ay, pues yo siempre he estado a favor de los cambios de sexo Ánimo, corazones y pues Ante todo respeto, ¿no? Ninel, Ninel ¿Qué opinas acerca del programa Encantador de Perros? Muy bueno, quedé encantada Ninel, ¿quieres surime? Ay, ya deja de burlarte de mí Y dame algo de comer, ¿no? Ninel, ¿qué opinas acerca de la posición rusa-serbia? Ay, pues es que esa no me la sé A mí me gusta más de aperrito Nuevamente, muchas gracias a todos por ver estos videos Si a ti te gustaría una tercera parte de Chistes Tontos de Ninel Conde ¿Por qué no dejas tus comentarios acá abajo? Suscríbete aquí arriba Y pues, otra vez, muchas gracias a todos los amigos de Facebook, de Twitter Que están viendo este video de la primera parte Muchas, muchas gracias Gracias por su apoyo Este video de la primera parte de Ninel Conde de Chistes Tontos Tuvo alrededor de 60 reproducciones En solamente 10 horas Gracias, gracias, de veras Muchas gracias por su apoyo Y pues, nos vemos en el próximo video Hasta luego Un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!